A las puertas de una nueva jornada que se presenta apasionante y complicada para los equipos aragoneses en la segunda división del fútbol español. El Real Zaragoza se enfrentará el Cádiz, lo hará como visitante. Nada que decir del Cádiz que no se haya dicho ya. El líder de la categoría, un equipo que es cierto que en los últimos partidos parece haber perdido fuelle, pero que está haciendo una temporada magnífica y extraordinaria. Un equipo como el Real Zaragoza que tiene claro a lo que juega. Al Cádiz no le importa ceder el balón al rival y salir a la contra aprovechando la velocidad de sus extremos. Lo hizo en el estadio municipal de la Romareda y le sirvió para llevarse un buen resultado de Zaragoza. Y lo hará también aunque juegue como local en Cádiz. Si es necesario, le da el balón al rival, juegue en casa o juegue fuera. Y ahí es donde debe tener mucho cuidado el Real Zaragoza, el conjunto zaragocista. No fiarse de esa posesión que en muchos casos, cuando un equipo, no digo el Real Zaragoza, cualquiera juega contra el Cádiz, es una posesión entre comillas superficial. Y digo superficial porque no es lo mismo tener el balón porque te haces con él que tener el balón porque el rival te lo da para poder desarrollar su fútbol. Y ahí está la clave del Cádiz y puede ser sin duda una de las claves del partido. Complicado este encuentro para el Real Zaragoza en Cádiz y complicado también para la Sociedad Deportiva Huesca que juega frente a la Ponferradina. Ponferradina, Sociedad Deportiva Huesca. Un partido complicado y es que la Ponferradina en casa a lo largo de toda la temporada tan solo ha perdido un partido. Lo hizo frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, tanto el Real Zaragoza como la Sociedad Deportiva Huesca tienen dos partidos complicados frente a dos equipos que están arriba. Uno de ellos, el Cádiz, está en lo más alto. Hablaremos del Real Zaragoza, escucharemos al técnico Víctor Fernández. Escucharemos también en nuestra zona mixta al técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, Michel. Y del Real Zaragoza hablaremos con Alberto Berna y hablaremos también con el que fuera jugador del Real Zaragoza, Eugenio Vitaller. Y del Zaragoza y de la Sociedad Deportiva Huesca hablaremos con Miguel Ángel Alcaraz. Todo esto después de publicidad, clink, clink, caja. Y entramos en materia deportiva aquí en El Banquillo, en Es Radio. Hasta las 4. Asociación de Cooperativas y Sociedades Laborales trabaja por el fomento de la economía social. Te gestionamos planes de viabilidad, capitalización del desempleo, trámites legales de constitución y ayudas y subvenciones. Aces Aragón, en colaboración con el INAEM, ayuda al emprendedor de forma totalmente gratuita. En Aces Aragón te asesoramos en el proceso de creación de tu proyecto empresarial. Aces Aragón, si eres un emprendedor, Aces es tu opción. Infórmate en el 976-279966 o www.asesaragon.org. Oficinas en la calle Pintor Marín Bagüés 2. Nos vamos con la zona mixta del Real Zaragoza. Entramos en materia. Escuchamos al técnico del Real Zaragoza, Víctor Fernández, hablando del próximo encuentro que debe disputar el conjunto aragonés, ese partido frente al Cádiz. Gracias a Neumáticos Clavijo. Escuchamos a Víctor Fernández. Neumáticos Clavijo. Reparación y distribución de neumáticos. Servicios completos de mecánica, de chapa y pintura. Neumáticos Clavijo patrocina esta sección. Bueno, lo que es evidente es que ellos son, es un equipo muy atlético, es un equipo con más capacidad física que nosotros, es un equipo con mucha energía, que tiene muy claro robar y salir corriendo a la máxima velocidad. Las transiciones ofensivas para ellos son fundamentales, que es muy poderoso en la pelota parada porque tiene jugadores que, además que van bien de cabeza, son muy agresivos a la hora de atacar la pelota. Contra esa forma de jugar, pues tenemos que jugar con nuestras almas. Nosotros no podremos renunciar o no debemos de renunciar a llevar la iniciativa y a llevar la pelota porque es lo que nos identifica, no somos un equipo de esperar, pero evidentemente también tenemos que ser un equipo inteligente en el campo para que ellos en ningún momento estén cómodos en el campo, con o sin balón, que ellos no estén cómodos en el campo porque actuamos también como visitantes. Neumáticos Clavijo ha patrocinado esta sección. Neumáticos Clavijo. Servicio 24 horas. 699-9144-33. Las palabras del técnico Víctor Fernández. Nos vamos con Eugenio Vitayer, como todas las semanas. Eugenio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Eugenio, ¿cómo ves ese próximo partido? Luego quiero echar la mirada un poquito al pasado porque quiero conocer tu opinión del partido que disputó el Real Zaragoza frente al Real Madrid, pero nos vamos con ese partido frente al Cádiz. Sin duda alguna, un partido complicado. Un equipo que en los últimos encuentros sí que es cierto que ha bajado, pero un rival muy complicado que, como dice Víctor y lo vimos en la Romare de Eugenio, deja el balón al rival. Tú has sido futbolista, cuidado con esas posesiones, esas posesiones que tienes porque te permite el rival, porque a veces te pillan. Sí, es verdad que tienes razón. Víctor, tienes aspecto. Es un equipo muy fuerte físicamente. Se juega a su juego. Es un equipo que está arriba, intenta que le metan pocos goles y la... cambian rápido de defensa-ataque. Las transiciones son enormes, ¿no? Tienen jugadores muy rápidos. Y es un equipo peligroso, es verdad. Además juega en su casa. Lo que pasa es que, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ser listos y tampoco gobernos locos. Tocar la pelota, tener todo lo que podamos, la pelota a nuestro poder y entonces, ante el juego y eso, disfrutar, ¿no? Y poder ganarle. Es verdad que es un partido muy importante, pero claro, tampoco pasa nada por perder un partido de esos. De la vida, lo que pasa, te lo... buena colación con el partido que me querías comentar de la Copa del Rey, me imagino. Sí, eso es, eso es. Correcto. Porque claro, que sí, que es que es lo que pasa. A ver, yo estoy un poco... Javi, ¿estoy contento o estoy enfado? Estoy contento porque hay una afición increíble de primera visión. Yo lo estaba viendo, yo no pude ir porque fue mi hija con el novio, le dejé las entradas y yo porque quería que disfrutaran y de verdad lo vi en la tele y se me ponían los pelos de punta porque yo he vivido ganar una Copa del Rey y he vivido un ascenso y sé lo que es la romareda y sé lo que es la afición y sé también que hay gente que va al fútbol que no ha visto al Southampton y me ha dicho no. Y yo me imagino que... ¿Qué pasa? Que vale, sé que es el Madrid. Es muy difícil ganarle en un campo grande. Ellos se crecen también, no es lo mismo como cuando jugaron en el campo del unionista, es pues un campo malo, poca luz, poca gente. Pues bueno, el jugador de primera se desmotiva un poco, pero claro, aquí venía el Madrid cuando vio el ambiente, es un equipo grande y sé que era muy difícil, pero se vendió mucho el partido del Cádiz y entonces el Madrid, no es que no se compite ya, los jugadores intentaron, porque lo sé, pero no es lo mismo. Porque claro, yo el otro día, ayer mismo, vi al Mirández jugando con el Sevilla, se me cayó la baba. Se me cayó la baba de cómo lucharon, pelearon, le presionaron a Sevilla, la Leonesa, todos con equipos grandes y han luchado hasta el final y eso es lo que le echa falta yo al Zargoza, que no es que digo que los jugadores no quisieran, pero se vendió un poco el partido del Cádiz, el partido del Cádiz, el partido del Cádiz y yo creo que primero, a ver, es un partido importante que sí, que si le ganas te pones arriba y estoy de acuerdo que sí, pero bueno, que si empatas o pierdes tampoco pasa nada, queda mucha liga y entonces con el Madrid, me ha gustado algo más, pero bueno, ya sabemos lo del fútbol, yo conozco perfectamente lo que es el fútbol, lo he vivido por la experiencia y bueno, pues al final se te queda un amargor que sí, la gente, fíjate al final, la gente bandera, porque claro, al final se dio cuenta que claro, que lo que le habían vendido, que era el Cádiz, es la liga, pegamos, la copa, como yo he sido un equipo de Zaragoza, que ha sido un equipo copero, con muchas copas, que tenían seis copas en la liga, ha sido un equipo que siempre ha vivido la Romarea con la copa, pues me faltó un poquito más de algo, no sé, y no el jugador, no sé, algo, algo, yo creo que el ambiente está muy a favor del Madrid todo, entonces ahí me desmotivó un poco, la verdad que si pegamos por la afición, un 10, impresionante, de hecho hay gente que ido por la que me conoce, oye, y me han comentado, es verdad, oye, el Madrid y tal, pero nos faltó algo más, ¿verdad? y tal, claro, que vas a decir, pues sí, es verdad que falta algo más, pero claro, al final tienes que decir, lo que nos interesa es subir a primera edición, pero bueno, creo que hay tiempo aún para subir a primera edición y el que el partido del Madrid me ha gustado, algo más, por lo menos, yo te digo, como antes, aunque sea repetitivo, es que el Mirandes, ya el Mirandes ayer, y es que se me cayó la baba, viendo a ese equipazo, pero luchó, peleó, hasta la muerte, y sé que el domingo tiene otro partido importantísimo, pero bueno, el partido de ayer a para ellos es importante. Así es, veremos a ver qué ocurre frente al Cádiz. Eugenio, un abrazo fuerte, hablamos la próxima semana. Venga, Kiki, un abrazo para todos los clientes, adiós. Un abrazo Eugenio Vita ayer, quien fuera jugador del Real Tragoz, hacemos una pausa y seguimos conociendo opiniones, nos vamos con uno de los técnicos de la casa, nos vamos con Alberto Berna. Camping Valle de Echo, su camping en el Pirineo Aragonés, rodeado de bellos paisajes y situado en el Parque Natural de los Valles Occidentales. Disponemos de una amplia zona de acampada y de bungalows y habitaciones de excelente calidad, que harán de su estancia las mejores vacaciones para el descanso o la aventura. Nuestras instalaciones, totalmente renovadas, le permitirán disfrutar de unos servicios de calidad. Camping Valle de Echo, situado en la carretera de Puente La Reina, abierto todo el año. Infórmese en el 974-3753-61 o www.campinecho.com. Seguimos en el banquillo, seguimos hablando del Real Tragoz, saludamos a Alberto Berna. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, comienzo contigo como he terminado con Eugenio. Hemos terminado hablando de ese partido que disputó el Real Zaragoza frente al Real Madrid. Decía Eugenio que se quedó un poquito una sensación agridulce que a él le hubiera gustado ver un poquito más del Real Zaragoza, luchar un poquito más como luchó ayer el Mirández, decía Eugenio. ¿Qué sensación te deja a ti ese partido frente al Real Zaragoza-Real Madrid? Ese debate que yo no sé si está en la calle, yo creo que no, y si está es un poquito a escondidas, pero sí que lo hemos generado aquí, no sé si para bien o para mal, pero ese debate sobre si el Real Zaragoza debió hacer más. Bueno, sí estoy un poco de acuerdo con lo que comenta Eugenio y con lo que comentas tú. Yo creo que en este sentido, si hablamos de la fiesta y hablamos de la copa y de recibir a un Real Madrid, a un todo Real Madrid en Zaragoza, pues está todo muy bien y bueno, Víctor ya dijo que era un premio, un regalo, etcétera, etcétera. La afición respondió y es verdad que en ese sentido dimos un gran ejemplo, porque yo creo que la afición se lo pasó en grande, que la afición disfrutó con el partido pese a la multa de derrota y que, bueno, da la sensación de que hay mucha unión entre el equipo y la afición. Pero bueno, los que somos entrenadores, yo creo que Víctor en el fondo pensará un poco igual. Yo creo que el equipo no compitió, que el equipo salió a jugar, yo creo que de una manera equivocada contra un todopoderoso Real Madrid, pese a que tenía también cambios y bajas y demás, pero yo creo que si queríamos competir el partido, si queríamos intentar rascar algo, había que salir de otra manera. Ya no hablo tanto de actitud, sino incluso de un planteamiento un poco más conservador, de intentar de alguna manera salir mucho más concentrado, porque los dos primeros goles además son, yo creo que los regalos por falta de atención o por errores puntuales en la salida a balón en el segundo y de alguna manera, bueno, pues si el cometido era una fiesta y que el Madrid se paseara por Zaragoza, lo hicimos fantástico, ¿no? Si lo que queríamos era, pues como hizo el mirandés, el unionista, el Ibiza, el Badajoz, etcétera, que era competir contra uno de los grandes, intentar ponernos en apuros, desde luego ahí las cosas salieron mal. Lógicamente todos pensamos prácticamente con el 2-0, todos pensamos ya en el partido del Cádiz, yo creo que eso fue un poco lo que pasó con la afición, que estaba ya todo el mundo pensando en el Cádiz y en el posible artesio este año, pero bueno, yo creo que desaprovechamos una oportunidad para intentar desde luego dar la sorpresa y la campanada frente a un Real Madrid, una Copa del Rey que hacía mucho tiempo que no disfrutábamos, ¿no? Y dejándonos ese partido de Copa, centrándonos ya en el partido de Liga frente al Cádiz, partido complicado para el Real Zaragoza frente al líder de la categoría, un equipo que en las últimas semanas sí que es cierto que ha bajado un poquito, pero un equipo que no nos va a sorprender en lo futbolístico, como no nos debió sorprender en la Romareda, porque lleva jugando lo mismo desde que empezó la campaña, cede el balón y sale a la contra aprovechando la velocidad de los extremos. Sí, la verdad es que bueno, ahora tenemos todos un poco las orejas puntiagudas pendientes en este partido, ¿no? Yo creo que nos olvidaremos del partido de Copa rápidamente si somos capaces de sacar un buen resultado, ¿no? Yo creo que la victoria o incluso el empate sería un gran resultado para el Zaragoza, es cierto que el Cádiz no está en su mejor momento y el Zaragoza también es verdad que los últimos partidos lo estaba haciendo fantástico, ¿no? Y de hecho incluso yo te diría que cuando salieron al campo Luis Suárez, Guti, el otro día el equipo se notó que tenemos equipo para estar ahí, para competir, para poder ganar en cualquier campo de la categoría. Y bueno, hay que ir yo creo que muy concentrados y muy pendientes porque es una de las primeras finales que tenemos, ¿verdad? Queda muchísima liga por delante, que la segunda hay muchísima igualdad, pero está claro que estos partidos también te marcan un poco, ¿no? Porque el Zaragoza tiene un mes de febrero muy complicado con rivales difíciles y bueno, yo creo que hemos puesto esta semana todos la atención en el partido del Cádiz y ahora hay que darlo de pecho e intentar, bueno, pues como mínimo salir no con derrota de la tacita de plata, ¿no? Tienen un mes complicado el Real Zaragoza y lo tienen todos aquellos equipos que se van a enfrentar al Real Zaragoza. Decías que en Cádiz, bueno, que el empate no sería malo para el Real Zaragoza. Yo fíjate, yo soy de los que piensan que tampoco para el Cádiz. Bueno, claro, hay mucha igualdad ahora, ¿no? Yo creo que al final Almería y Huesca también a la fecho, ¿no? Pero todo lo que no sea perder con los ruedos directos y más fuera de casa sobre todo, el empate no es un mal resultado. Sí, pero insisto, Alberto, sí, sí, no es un mal resultado para el Real Zaragoza, pero insisto, yo es que creo que para el Cádiz tampoco. No, no, el Cádiz, lógicamente, hombre, juega en casa, ¿no? Yo creo que en este sentido el Cádiz esperará también ganar, lo que está claro que también firmará el empate antes que la derrota, ¿no? Porque yo creo que lo que no se puede permitir el Cádiz es perder un partido en casa con un rival directo como el Real Zaragoza, ¿no? Más que nada porque te alcanzan Zaragoza o se pone al lado con un partido menos y te pueden alcanzar o ponerse cerca al Almería y el Huesca, ¿no? Yo creo que en ese sentido, el Cádiz yo creo que saldrá a ganar, pero yo creo que veremos en los últimos 20 minutos si hay o no hay conformismo, ¿no? Si uno de los equipos va por delante, está claro que va a haber partido, pero como el resultado sea de empate, yo te diría que en los últimos 15-20 minutos de partido podemos ver un conformismo parte de ambos porque lo que dices tú, ¿no? Yo creo que tampoco es mal resultado para el Cádiz enfrentarse a un rival directo en casa y no perder, ¿no? Yo creo que al final vamos a ver cómo se da, ¿no? Yo espero un muy buen partido, yo creo que son dos de los mejores equipos de la categoría y esperamos que haya un partido hasta el domingo y ojalá con algo positivo para el Real Zaragoza, desde luego. Oye, Alberto, esto de que se lleva mucho en el tema de la psicología, terapia de choque, yo no sé si sería buena opción en el mundo del fútbol y me explico, sabemos a lo que va a jugar el Cádiz, deja el balón al rival para salir a la contra y el Real Zaragoza sabemos a lo que juega, ese juego vistoso, plástico de todos los equipos de Víctor Fernández, ese juego que estamos viendo y que estamos disfrutando en la Romareda, pero te hablaba de la terapia de choque precisamente por lo contrario, es decir, y si llega el Real Zaragoza y dice, bueno, pues oye, el balón para ti, esto no se lleva en el fútbol, a veces me da la sensación que es buena solución. Sí, lo que pasa es que en este caso yo creo que es muy difícil que el Zaragoza regale el balón, ¿no? Sí, claro, porque el Zaragoza lo que quiere precisamente es llevar la batuta, tener la pelota, eso es como decirle al Barça, que regale el balón y que se ponga a jugar a la contra, ¿no? Bueno, se ha encargado el entrenador hace cuatro días a Valverde precisamente por jugar al contragolpe y por no tener un estilo... Bueno, pero eso te iba a decir, pones el ejemplo del Barcelona y en muchos partidos lo ha hecho, lo que pasa es que viven del recuerdo, viven del recuerdo, ¿no? Del tiquitaca, pero en muchos partidos... Claro, bueno, y tienes una diferencia clara, ¿no? Y es que primero tienes a Messi, aparte del resto de jugadores, y segundo, el equipo seguía ganando y eso te ha tapado un poco el tema, pero aún así, como te digo, incluso yendo líderes, han echado al entrenador por cambiar esa filosofía de juego, ¿no? Yo creo que Víctor es fiel a su juego, los jugadores también o la plantilla está hecha para este tipo de fútbol y lo que sí que tienen que estar muy atentos a las transiciones defensivas, a las diferencias de la velocidad del Cádiz e intentar acabar todas las jugadas, ¿no? Ya sea con disparo o ya sea con una falta rápida, ¿no? Para intentar evitar, lógicamente, lo positivo del Cádiz, ¿no? En este sentido, las virtudes. En este sentido, yo creo que Víctor ha preparado muy bien el partido, creo que llegamos con el equipo descansado, incluso con las nuevas incorporaciones que veremos a ver si alguno de ellos es capaz incluso de debutar. Creo que tenemos, yo creo que una dinámica muy positiva, es verdad que el partido de Zaragoza lo hemos vendido muy bien, porque yo creo que el Zaragoza ha hecho un ejercicio de vender el 0-4 como si fuera una auténtica fiesta y como si no pasara absolutamente nada por el resultado, porque de otra manera podría haber sido un marapalo y habernos sido una sensación bastante negativa. Yo creo que en el sentido de la afición entendió que era una fiesta y que no iba con nosotros. Y en este sentido, creo que nos acordamos más del partido frente al Numancia en casa que del partido del Gran Madrid, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver qué sucede. Ya te digo que Víctor no va a cambiar su idea, juegue contra el rival que juegue, que eso por otro lado, lógicamente, está muy bien y vamos a ver si en ese sentido el Cádiz no puede explotar todas sus armas y somos capaces también de minimizar ese juego y poder llevar la batuta y no solo eso, sino también acabar las jugadas, ¿no? Veremos a ver qué ocurre. Alberto, un abrazo. Hasta la semana que viene. Muy bien, un saludo, buen fin de semana para todos. Despedimos a Alberto Berna, respiramos un poquito, publicidad y seguimos para Bingo. Aces Aragón, asociación de cooperativas y sociedades laborales, trabaja por el fomento de la economía social. Te gestionamos planes de viabilidad, capitalización del desempleo, trámites legales de constitución y ayudas y subvenciones. Aces Aragón, en colaboración con el INAEM, ayuda al emprendedor de forma totalmente gratuita. En Aces Aragón te asesoramos en el proceso de creación de tu proyecto empresarial. Aces Aragón, si eres un emprendedor, Aces es tu opción. Infórmate en el 976-279966 o www.asesaragon.org. Oficinas en la calle Pintor Marín Bagüez 2. Seguimos en el banquillo, seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando del Real Zaragoza y hablamos también de la sociedad deportiva huesca. Seguimos con el Real Zaragoza antes de pasar al equipo orcense. Miguel Ángel Alcaraz, buenas tardes. Buenas tardes, Quique, y a todos los oyentes. Bueno, Miguel, lo primero que ayer terminó la Copa, terminó la Copa con una sorpresa, la del Mirández, que sigue jugando al fútbol, vamos, maravillosamente bien. Claro, es que lo que te decía, pues aún nos dio más pena lo que tú dijiste ayer, que por cierto, gracias a todos los oyentes por el apoyo, por la audiencia que tuvimos ayer, tanto en las redes, en el Facebook de Medio Aragón, en el banquillo, la verdad que se notó mucho y hay bastante gente mucho más de acuerdo de lo que parecía, en lo que dijimos ayer, tanto con Carlos Arnal, con Rafa Feridio, el que les habla. Bueno, y contigo, por supuesto. El tema es eso, que aún dio más pena, pues que lo que tú dijiste, que ayer no incidimos mucho, que Zaragoza-Real Madrid ha sido la eliminatoria más fácil, Quique, como tú apuntaste, la más sencilla entre las dos semanas. Contando la semana anterior, que hasta hubo equipos de segunda división B, es que le plantó cara a las primeras y a las segundas muchísimos equipos de segunda B y ayer el Mirandés, pues suele haber siempre una sorpresa final y ayer lo obtuvo el Mirandés, que tuvo premio y que va a ser el único equipo de la división de plata que se ha colado en los cuartos de final. Además, el Mirandés no es la primera vez que sucede. Recuerdo unas semifinales no hace muchos años con el Atlético de Bilbao, que llegó hasta la penúzca, la ronda. Está acostumbrado. Bueno, y efectivamente hoy ha sido el sorteo, Miguel Ángel. Pues apúntamelo, que eso no me he podido enterar. Bueno, pues hoy ha sido el sorteo el Mirandés, que se enfrentará al Villarreal. Ojo al Mirandés. Yo hay opciones, Miguel Ángel, para el Mirandés. Pues sí, sí, por supuesto. El Villarreal las pasó también de a metro en Vallecas, con un rayo vallecano que en la primera parte le pudo marcar algún gol y al final en la segunda, en los últimos minutos, ese 0-2, pero no lo pasó nada bien. ¿El resto de emparejamientos, Quique? El resto de emparejamientos. Tenemos un Athletic Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Granada-Valencia. En ese orden de campos. Bueno, pues sigue sin tocar el Barça-Madrid y, bueno, la eliminatoria Bilbao-Barça va a ser preciosa, por supuesto. Además, a un partido en San Mamés, pues el Barça ya puede espavidarse. Este año, de momento, ya perdió en la Liga 1-0. El Madrid-Real Sociedad, si es en el Bernabéu, pues más opciones para el cuadro madridista. Y, bueno, pues el Granada-Valencia puede estar igualado y el Mirandés, lo que tú dices, que tenga cuidado el Villarreal, que todavía podría haber una sorpresa más. Pero, vamos, el Mirandés también está centrado en la Liga porque no quiere perder las opciones de meterse en el tren de arriba, pero también le queda el partido frente al Zaragoza. Y hablando de Liga, porque tenemos que hablar del Huesca, vamos a acabar con el Real Zaragoza, ese partido del Zaragoza frente al Cádiz, con un Real Zaragoza que está apurando el mercado también, Miguel Ángel. Sí, exactamente. Bueno, ya podemos anticipar, imagino, lo habrás comentado. Dani Torres, fichado. Además, el representante es nuestro buen amigo del Club Hernán Cortés, Javier Abad. Y por aquello de estas fechas en Navidades, etcétera, estuvieron en Colombia, tanto Lalo como el propio Javier Abad, y al final ha cuadrado todo. Dani Torres, recordemos que jugó en el Deportivo a la vez, y, como digo, la representación del zaragozano, Javier Abad, ya ha guajado y ha llegado a buen puerto. También el tema del marroquí ya está hecho, y aún parece que hay dos piezas más. Incluso Víctor Fernández ha anunciado esta mañana en sala de prensa que aún espera alguna sorpresa final en las pocas horas que quedan. Por parte del Huesca, pues también, aparte de Rafa Mir, el fichaje de ese extremo derecho, también, en principio, pues que tiene bastante buena fama, eso sí, solamente 20 añitos, y veremos lo que sucede. Pero bueno, ahí está el mercado, que aún quedan esas horas hasta esta noche a las 12. Sí, y el Zaragoza, como bien dices, estos jugadores, hablabas del marroquí El Yamiq, que se suma a Pereira, y además Dani Torres, y que está esperando a ver qué ocurre con Lara Zabal, porque iba a estar en la mañana de hoy en Zaragoza, pero el Atletic le ha dicho que, de momento, estuviese quietico en Bilbao. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas con Lara Zabal, que sería el cuarto fichaje del Real Zaragoza. La salida de Simone Gripos, que encima se despidió como capitán en la Copa del Rey frente al Real Madrid, cosa que chirriaba un poco, aunque es de los capitanes, pero bueno, se le va a dar salida también a Simone Gripos. Sí, ya lo comentamos, que se marchaba al Oviedo, lo comentaba Rafael Feliz aquí en los micrófonos del banquillo. En cuanto al Cádiz, Miguel Ángel, brevemente, porque nos vamos con el Huesca, bueno, pues más de lo mismo, porque viene jugando toda la temporada lo mismo, cuidadito con esa posesión que tienen los rivales del Cádiz, porque ese es el truco del Cádiz. Sí, el otro día las pasó también de Ametro, ganó al Racing en el descuento, ese gol de Juan Cala. No estuvo bien el Cádiz, en ese último partido, es verdad que viene fallando en las últimas semanas, pero ese último partido, tuve la oportunidad de verlo, mi flojito el Cádiz, ¿eh? Sí, sí, llevaba cinco partidos sin ganar, estaba en plena crisis la que suelen pasar todos los equipos, en segunda división les cuesta, pero tenía y tiene mucha renta, el otro día le benefició la derrota del Almería también, y bueno, pues vamos a ver si las palabras de Víctor se cumplen, que se eliminaba fácil por el Madrid y se ganaba en Carranza, o es lo que le interesa, vamos a ver si se cumple, no va a ser fácil, también te digo una cosa aquí, que es difícil ganar dos partidos seguidos en casa, suelen pasar las estadísticas que no es fácil, dos victorias seguidas cuando juegas en tu propio feudo, y el Cádiz viene de ganar de milagro al Racing, como te digo, también ha fichado a Álvaro Jiménez, apuntabas esta mañana el nuevo jugador del Cádiz, que no va a debutar, pero que recordemos es el Pichichi del año pasado, en segunda división, y veremos también, bueno, interesante ver a Jorge Pumbo, que yo creo que será titular, y que bueno, pues también tendrá un papel importante en el partido, no va a ser fácil, se espera lleno absoluto en Carranza, 17.000, 18.000 espectadores que van a tirar muy mucho de su carro, porque es el año que puede aspirar, igual que el Zaragoza o que el Huesca, tienen que aprovechar que están allá arriba, y no va a ser fácil, recordemos partido 4 de la tarde, el domingo en directo por Movistar Televisión. Vamos con la Sociedad Deportiva Huesca, porque tiene también un partido complicado, frente a la Ponferranina, un equipo que en casa solo ha perdido un encuentro, frente a Las Palmas, y un equipo del que su técnico Michel, nos habla así, lo escuchamos. A ver si podemos escuchar al técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, no me fijo en las dinámicas. Ahí está. Vamos a Ponferrada, un rival muy complicado, solo ha perdido un partido en casa, con Las Palmas, si mal no recuerdo, y un partido de mucha exigencia. Tenemos que hacer las cosas muy bien para poder conseguir ser competitivos primero, hacer nuestro mejor partido para conseguir un buen resultado. Siempre hemos dicho que vamos partido a partido, las dinámicas están, bueno, están ahí las estadísticas, pero nosotros creemos que ha habido momentos donde ha habido partidos que no nos hemos llevado los tres puntos y han sido merecidos. Y otros donde el rival también ha hecho cosas bien y al final hemos ganado por nuestra capacidad de talento, nuestra definición al final. Hay que ir partido a partido. Bueno, Miguel Ángel, si complicado lo tiene el Real Zaragoza, frente al Cádiz, complicado también la Sociedad Deportiva Huesca, frente a la Ponferradina. Es que no hay ningún partido fácil, Quique. Es un campo, el Toralín, que históricamente no se le da demasiado bien a los equipos aragoneses. Y el Huesca, pues vamos a ver si rompe esa racha de los dos empates últimos, esa espina clavada que le empataron en ambos en el descuento. Pero insisto, el Toralín es un campo difícil. Como tú bien dices, solamente ha ganado las palmas. Y bueno, pues mucho ojo con Yuri, que está en racha. Lleva trece tantos, el brasileño con treinta y siete años, pero que todavía está en plena forma. Y lo único positivo es que se pilla a la Ponferradina en el peor momento de la temporada, porque se anclaron con treinta y dos puntos, creo que tienen, hace muchas jornadas. Llevan creo que siete partidos sin ganar y han empatado alguno, pero últimamente han flojeado cuando se habían metido casi en las cercanías del playoff. Es la ventaja, es el mejor momento para el Huesca, para ir allí, ya con Rafa Mir en el once titular. Lo único, la baja de Pulido que la sustituirá con Djokovic, imagino, y con Josuesa. Y por lo demás, bueno, pues insisto, es un partido con un campo difícil, pero vamos a darle chance al Huesca para que siga con eso, sumando tres puntos y arriba en la tabla. Fíjate, Yuri, que yo creo que puede sorprender a muchos, pero no en este programa, porque lo has destacado desde que comenzó la temporada y es cierto que lo de Yuri es de aplauso. No, no, y toda la vida, siempre lo he destacado. Sí, sí, por eso. Yo creo que recuerdo hace ocho años, diez años, cuando ya empecé a hacer el Huesca a nivel nacional, ya Yuri, que jugaba en otros equipos, siempre destacó, es un jugador que no se le nota a la edad y fíjate, con trece tantos, sí que es cierto que tira los penaltis, pero hay que tenerle mucho cuidado y sobre todo en casa, en casa hay que atarlo corto porque es muy peligroso. Vamos a ver qué hace la sociedad deportiva Huesca y cómo se desarrolla el resto de la jornada, que evidentemente, Miguel Ángel, claro, siempre es importante y conforme avanzan los partidos, todavía más importante ganar y luego mirar qué ha ocurrido. Sí, la semana pasada decíamos, o este lunes, decíamos que se ha resquebrajado un poquito la clasificación, fue una jornada importante y bueno, pues en esta jornada 26, empieza hoy, hay un partido interesante, un Tenerife Sporting de Gijón, en principio, por la zona media o baja para ver si salen ambos equipos de ahí, los están pasando un poquito mal también y bueno, destacarte mañana la Ponce Huesca, que no hemos dicho, mañana seis y cuarto en el Toralí, mañana por la tarde y destacar también el Deportivo Las Palmas, yo no sé si el Deport va a conseguir su sexta victoria consecutiva, ya sería una barbaridad. El Almería tiene un desplazamiento muy difícil a los pajaritos, Numanza y Almería y por lo demás, pues hay un Semálaga también, televisado mañana por Gol Televisión a las nueve y bueno, pues y un Mirandés Rayo, también importante, te hablo de memoria, pero creo que son los partidos más destacados de esta división de plata. Veremos a ver qué ocurre en esos encuentros que acabas de destacar dentro de lo que va a ser la jornada en la segunda división, porque hay partidos más que interesantes y vamos a ver también hoy cómo cierra el mercado para el Real Zaragoza, para la Sociedad Deportiva Huesca y luego, evidentemente, nuestro siguiente interés es cómo cierra el mercado para el resto de los equipos que pelean con el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca por ascender a primera división y luego por ver caras conocidas, veremos también qué hacen el resto de los equipos de la zona media-baja, ya lo comentaremos la semana que viene, porque hay exjugadores del Real Zaragoza que van a volver a la segunda división y volveremos a verlos. Miguel Ángel, la semana que viene hablamos, cuídate mucho. De acuerdo, buen fin de semana y suerte para todos, también para los de segunda B, el equipo del Egea y del Ebro que tienen que ganar para intentar consolidar fuera del descenso. Un abrazo. Un abrazo, Miguel Ángel, suerte para todos los equipos aragoneses, pasen un buen fin de semana y como siempre les digo, si les dejan, que no siempre es así, sean felices. Hasta el lunes. en el mundial, simplemente hay que jugar y vamos todos, vamos todos a los ar.